Con la calidad musical de los hermanos Trevejos En presente mañana yo me retiro En presente mañana no estaré No llores por el amor que salva No sufrás por el amor que no está En presente mañana yo me retiro En presente mañana yo me alejo No llores por el amor que se va No sufrás por el amor que no está Y en mi chochupatina de oro Hay otra cuando me baila Ahí se da la cuenta La falta que le hago Vas a llorar Vas a sufrir Llora pues por el amor que va a venir Sufrir pues por el amor que va a llegar No llores por el amor que salva No sufrás por el amor que no está Una cerveza quiero tomar Y otra cerveza quiero tomar Para olvidar de tu amor Cien por ciento para olvidar Una cerveza quiero tomar Y otra cerveza quiero tomar Para olvidar de tu amor Cien por ciento para olvidar Una chelita Otra chelita Una gajita Una torre de cerveza Cien por ciento para olvidar Y así poder olvidarte Al cien por ciento Y cuando ¡Salud, salud! ¡David Silva! Siempre con producciones musicales Imágenes Y ahora Con la reina de la jarana Ahora, ahora, ahora Eso, eso, eso Esa voltecita Víctor de la Silva ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Sí, bailando nos vamos Por Mamachuco Por Mamachuco La huna de Collazón Juncos Ja, ja, marca Ja, ja, bomba Cotermo Cuchota Bomba, marca ¡Celerín! ¡San Pablo San Francisco! ¡Uy! ¡Ya! ¡Sí!